Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, yo soy Foxy y en el vídeo de hoy estaremos hablando de Genshin Impact. El motivo por el que hago este vídeo chicos es porque ayer me pasé todo el día reroleando, básicamente. Me pegué 10 horas, no os estoy exagerando, fue una tarea frustrante. Me quería compartir con vosotros mi experiencia en este vídeo. Además, si alguno de vosotros tiene pensado hacer rerole, porque se ha rezagado, y todavía no sabe cómo hacerlo, a pesar de que existen 4.289 vídeos de cómo hacer rerole en YouTube ya, yo quiero que ese contenido también esté en mi canal, ¿vale? Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo he estado haciendo rerole yo y qué otras opciones hay. Así que nada chicos, recordaros que este vídeo inaugura el contenido de Genshin Impact en este canal y quiero que sepáis que si vais a estar jugando a este juego y queréis saber todo lo necesario para poder hacerlo de forma correcta, en este canal vais a tener el contenido que queráis, ¿vale? Así que recordad suscribiros y activad la campanita. Nada más chicos, dicho esto, comenzamos con el vídeo. Para los que no lo sepáis, existe una manera de hacer rerole en Genshin Impact sin email, ¿vale? En ese aspecto el juego es muy cómodo, ¿vale? Simplemente te tienes que venir al Mi Hoyo Pass, aquí te pedirán un correo electrónico, ¿no? Cuando le dejas registrarse, tú simplemente te pasas a la pestaña de usuario y te haces una cuenta con un usuario y una contraseña simplemente. Eso quiere decir que puedes hacer usuario 1, usuario 2, usuario 3, tal, 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 hasta que te salga la cuenta que te interesa. Una vez que crees el usuario, ese usuario y esa contraseña la metes en el juego y te la acepta, ¿vale? Es una cosa muy rápida y una vez que hayáis estado reroleando, tengáis una cuenta que os interese, os venís a vuestra cuenta, en mi caso fue WickedFox 7, pero llegué a hacer hasta 14 o 15 cuentas, creo, y vinculáis todo lo que podáis en la cuenta para que así no se os pierda, ¿vale chicos? Existen tres tipos de rutas para hacer rerole en Genshin Impact, ¿vale? Está la ruta del rango 5, la del rango 7 y la del rango 10. La primera ruta, la del rango 5, os estaré poniendo por aquí una especie de imagen para que veáis más o menos cómo es cada una. La del rango 5 se desbloquea, es la que se desbloquea más rápido, nada más que terminas de hablar con Lisa y Jin la primera vez que las conoces, ¿vale? Aquí desbloqueas también el gachapon, esto lleva como 15 o 20 minutos, 20 generalmente, y vas a tener en este punto para una multi y dos o tres singles, ¿vale? Lo cual considero bastante, bastante cortito. Es por eso que pasamos a la ruta 7, que es la que he estado haciendo yo, o sea, la ruta 2, ¿no? Que sería la de rango 7, que es la que he estado practicando yo para mis re-rolls. En esta ruta, al terminar de desbloquear el gachapon, tienes que ir a las tres mazmorras, ¿vale? Las que se juegan con Amber, la que se juega con Kaella y la que se juega con Lisa. Una vez completadas estas tres mazmorras, si te vienes a la ciudad, ¿vale? A recoger tus recompensas por rango, ya generalmente vas a tener el rango 7 aquí. Y una vez que tengas el rango 7, te van a dar los desarrolladores 1.600 protogemas, ¿vale? Estas 1.600 protogemas suponen una multi más. Y en este punto, dejad que os enseñe algo, a ver... En este punto, entre las 1.600 protogemas, los 10 viajeros del destino que ya te habrán dado en rango 5, y lo que tengáis aquí, ¿vale? Mira, aquí intercambiáis protogemas por destino entrelazado o encuentro del destino. Encuentro del destino es para tirar en el banner de Noel y en el de Jean y Diluc, ¿vale? El de destino entrelazado es para el banner de armas y para el banner de Venti que está ahora, ¿vale? Este no nos servirá, pero cada vez que hagáis una multi vais a conseguir 150 polvos estelares, ¿vale? Es decir, que al hacer las dos primeras multis, sacaréis 4 singles más. Os venís aquí y elegís los encuentros que os intereses, ¿vale? Yo, personalmente, os recomiendo que dos de las multis las hagáis en el banner de Noel. Primero porque Noel está 100% garantizada, y segundo porque ese banner está de oferta, ¿vale? Entonces vais a poder hacer un par de multis más. Aprovechando del banner de Noel, llegando a rango 7 vais a poder hacer 3 multis, ¿vale? Van a ser 2 multis en el banner de Noel y luego una multi en el banner que queráis, de Jean y Diluc o en el de Venti, ¿vale? Yo, personalmente, lo hice en el de Venti por si sonaba la flauta, ¿no? Vale, y luego ya por último está el rango 10, que esta no es nada recomendable, ¿vale, chicos? Porque os va a llevar entre 1 hora y 20 por lo menos. La ruta anterior os lleva 40 minutos, ¿vale? Pero para mí es la más recomendable porque cuando acabas la ruta tienes para 3 multis. Con la de rango 5 simplemente tienes para 1 y un par de singles y generalmente te quedas corto, ¿vale, chicos? Muy bien, pues este sería el resultado de mi re-roll. Decir una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en 15 intentos solo en una de las cuentas me ha salido un personaje de 5 estrellas, ¿vale? Sé lo que estáis pensando, sé que muchos de vosotros podéis decir que mis resultados no tienen por qué ser los reales, digamos, ¿no? En función de los números. Sí, puede ser que yo haya tenido mala suerte en mis re-rolls y que por eso he obtenido estos resultados, pero aún así me ha dejado un mal sabor de boca, ¿vale? 0,6% de rate. Sí que es cierto que es bastante complicado que te salga un personaje de 5 estrellas y encima te tienes que llevar 40 minutos, ¿vale? Para hacer un re-roll de 3 multis en condiciones. Entonces, bastante tedioso. Fijaos que solo para hacer 15 re-rolls a mí me ha llevado un día entero, ¿vale? 10 horas. Y no os estoy exagerando. 10 horas de mi vida me pegué haciendo re-roll. Y al final, la mejor cuenta que pude conseguir fue esta, ¿vale? Con Jin. Para los que estéis pensando en a quién debéis buscar, ¿vale? Para mí es muy pronto para mostrar tier list. Yo sé que ya habrá muchísimos creadores de contenido enseñando tier list, pero yo siempre espero a que el juego se asiente un poco. Entonces, lo que os voy a decir es simplemente una estimación, ¿vale? Una aproximación en función de mis primeras impresiones. A Noe os recomiendo sacarla 100%. Además que es garantizada. Nada más que tiréis en su banner la vais a conseguir. O sea que este banner es obligatorio una vez. La segunda vez es muy recomendable porque vale 8 viajeros del destino y no 10, ¿vale? Pero si queréis la segunda podéis no hacerla, ¿vale? Eso ya queda a vuestra decisión. 20. 20 está muy fuerte. No sé exactamente cómo habrá quedado después del patch de balance, pero con las habilidades que tiene yo ya sé que 20 va a estar fuerte, ¿vale? Entonces digamos que 20 va a ser una opción segura para redroll. Después, Jin, la que me ha tocado a mí no sé cómo estará. Yo simplemente me he quedado con ella porque es la única 5 que me ha tocado. Pero he escuchado que Diluc está bastante potente también, ¿vale? Mete bastante daño y demás. O sea que Diluc sería otra opción segura. Aparte de esto, chicos, me estoy dando cuenta que realmente para hacer redroll creo que lo único rentable es conseguir un personaje de 5 estrellas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? A pesar de que la tarea es muy tediosa, ¿vale? Y que es difícil que te salga un 5 estrellas, es por eso precisamente que debemos meterle fuerza ahora al principio, ¿no? Porque tengo la sensación de que para nosotros ahorrar multis va a ser una tarea bastante complicada, ¿vale? En plan, en late game me refiero, que va a ser un suplicio a ahorrar para una multis. Creo que considero que empezar la partida con un personaje ya de 5 estrellas va a ser muy interesante. Principalmente porque creo que a lo mejor te vas a pegar con ese personaje de 5 estrellas un montón de tiempo hasta que te salga otro, ¿vale? Repito, estas son mis sensaciones. Así que eso, ¿vale? Esos serían los personajes que os recomiendo, que son seguros. Bainty y Diluc son personajes seguros, ¿vale? Jin no me atrevería a decir que sí, pero en realidad os recomiendo que os quedéis con el primer 5 estrellas que os salga. Muy bien, pues ¿cuál es mi conclusión, chicos? Pues lo que acabo de decir, ¿vale? A pesar de que el redroll de Genshin Impact se ve súper tedioso, y de hecho lo es, y espero que no todos los redroll sean como el que yo he hecho, ¿vale? Porque lo mío ha sido muy frustrante, ya os digo, para al final sacar solo un personaje de 5 estrellas. La conclusión es que el redroll merece la pena, ¿vale? A pesar de que es muy tedioso, el esfuerzo va a merecer la pena a largo plazo por el hecho que he mencionado, ¿vale? Es que no solo vamos a necesitar a largo plazo personajes de 5, también nos conviene tener armas de 5, etcétera, etcétera, y no es algo fácil, ¿eh? Obtener cualquier cosa de 5 no es algo fácil debido a los raids que tiene este gacha, por eso para mí es casi, 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 casi obligatorio empezar ya con algo de 5, ¿vale? Es como un pequeño comodín de una pequeña facilidad de comienzo en tu partida, ¿vale? Si no, es que si te quedas con lo primero que te salga y no te sale ningún 5, te puedes llevar así muchísimo tiempo, ¿vale? Debido a estos raids. Otra opción interesante que he visto es que haciendo el redroll tal como lo he dicho, haciendo las 3 multis una vez llegas a rango 7, hay otra opción de cuenta que es cuando te salen un montonazo de personajes de 4 estrellas, ¿vale? Yo he tenido varios intentos en los que me han salido un total de 6 personajes de 4 estrellas, ¿vale? Eran Noel, Bárbara, la que van a regalar, Xianglang y otros 3 de 4 estrellas, ¿vale? Entonces, si ustedes hacéis redroll y conseguís una cuenta de ese estilo, ¿qué os recomiendo? Esto es opinión mía, ¿vale? No lo he escuchado en ningún otro canal, pero creo que puede ser rentable también quedarse con una cuenta de ese tipo. ¿Por qué lo digo? Como ya he dicho, para un jugador free to play como nosotros va a ser difícil sacar personajes de 5. Y como ya sabréis, en este juego necesitaremos dupes para mejorar los personajes, ¿vale? Las constelaciones de los personajes se mejoran utilizando duplicadas de estos personajes. Entonces, a largo plazo para nosotros va a ser mucho más rentable, no más rentable, sino... Sí, más rentable, pero va a ser mucho más sencillo que saquemos muchos personajes de 4 que de 5, ¿vale? Esto quiere decir que potencialmente los personajes de 4 los vamos a poder mejorar sus constelaciones al máximo mucho, mucho antes que los personajes de 5. Por eso, igual puede ser una idea interesante quedarse con una cuenta en la que te hayan salido un buen puñado de personajes de 4 estrellas, ¿vale? Pero esto, chicos, lo voy a dejar a vuestra elección. La recomendación oficial es que os quedéis con la cuenta que os traiga un 5 estrellas, ¿vale? Uno que tenga 5 estrellas, esa es la recomendación oficial. Quiero saber vuestra opinión, si habéis hecho redroll, si no, qué tal va bien el juego. Yo, a causa de haberme pasado 10 putas horas haciendo redroll, ahora voy muy retrasado, ¿vale? La gente ya ha pasado el rango 20 y yo aún estoy en rango 10, así que ahora me pondré a tope a darle al juego, ¿vale, chicos? Y, nada, quiero saber vuestra opinión también sobre esto que he dicho en el vídeo, si vais a hacer redroll, a por quién vais a ir, si os ha tocado personajes de 5, quién ha sido, y todo lo que podáis, ¿vale? O sea, todo el feedback y todo lo que me podáis comentar, ya sabéis que a mí me alegra, ¿vale? Toda la participación. Y, nada, chicos, si este vídeo os ha gustado podéis dejar un like o un comentario, todo lo que queráis. Ya sabéis que el feedback y la difusión los valoro enormemente. Y recordad, chicos, que estoy siempre a vuestra disposición. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Genjin Impact. ¡Chao, chao!